Como les comentaba, la obesidad siempre ha existido, es algo reciente, pero no en los niveles alarmantes que hay ahora, a la cual nos hemos ido acostumbrando a una nueva normalidad, porque esto recién empieza a finales del siglo pasado, del siglo XX, en los años 80, 90, empieza a desarrollarse esto y ya que ha adquirido una curva explosiva este siglo, y en los últimos 20 años hemos configurado una nueva estado de normalidad. Esto empezó en los países industrializados, quizás el más señalado en esto es Estados Unidos, pero es un tema del primer mundo, y luego se ha, como muchas cosas de hábito, costumbres y tecnología, se ha exportado al resto del mundo. Así que las formas, usos y costumbres que hay en Estados Unidos llegaron también al Perú, y por las mismas razones, nosotros hemos seguido la misma curva de desarrollo de crecimiento en la obesidad. Esto en realidad es un meme cultural, se refiere a cosas culturales de comportamiento que se transmiten de persona a persona, no se vean genéticamente, pero sí se transmiten dentro del núcleo familiar, medioambiental de la sociedad en la que uno vive. Es como el idioma, porque nosotros no hablamos japonés, pero sí castellano, simplemente porque desde que nacemos, escuchamos castellano, aprendemos castellano sin que tengamos que tomar clases, aprendemos el castellano en forma espontánea, eso es lo que de nuestro núcleo familiar y nuestro medio social nace, el colegio sigue. Entonces son patrones que nos parecen absolutamente naturales, pero en realidad es un patrón, y el que habla turco, habla turco por la misma razón, porque tiene un entorno turco. Entonces esto va, se transmite generación a generación y se mueve lentamente, puede cambiar en el tiempo, puede reforzarse, puede desaparecer. Este es un ejemplo dramático de un niño que saltó a primera plana, que es de intonesia, y que llevó a fumar dos cajetillas al día. Él empezó en el cigarro de pura casualidad, digamos que muy pequeño, descubrió mucho el cigarro en su casa, y los puchitos los probó, veía que hacían los adultos y los aspiraba, y se volvió adicto a la nicotina, y empezó a fumar. Y cuando no conseguía esto, así una pataleta, la madre en vez de educar, optó por el camino fácil de darle cigarros, y pedía, 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 finalmente terminó fumando dos cajetillas al día. Una cosa espantosa, pero esto no nació de la nada, simplemente su medio fumaba, tenía acceso al cigarro, y empezó la adicción muy temprano, probablemente le iban a empezar igual de adulto, porque en su medio todo el mundo fumaba en esa época. Así que esto nos muestra cómo un meme, que se transmite en el grupo social, se puede quedar como una costumbre, y eventualmente como una adicción. Muy parecido es el proceso en el tema del cambio grande que ha habido en la conducta, en el patrón alimenticio. Pero primero deberíamos, un poquito, tener el concepto de obesidad. Hay muchas formas de definir esto, y uno las mira y se da cuenta. En el Perú nosotros tenemos, como tenemos una población con sobrepeso, obesidad bien alta, la percepción cultural, y nos hemos acostumbrado a que estar saludable es estar con sobrepeso. Se ha producido un corrimiento de la visión que tenemos de que es normal. Entonces cuando vemos una enfermedad normal, la mayoría de la gente la califica como muy delgada, que le falta peso. Y si alguien con obesidad corrige por razones de salud y recomienda este tema y lleva peso ideal, la gente lo ve como enfermo. O sea, estás enfermado. Entonces hay un corrimiento de qué es el peso ideal. El peso ideal, la forma más simple y exacta, no es perfecta, pero es una de las herramientas que se usa más por lo simple y exacta, que es lo que se llama el índice de masa corporal, que establece la relación entre peso y talla. Realmente, mientras más alto es una persona, más peso se espera que tenga. Y acá tienen el peso ideal para una persona de un metro cincuenta y cinco, sería cincuenta y cinco kilos. Y hablaríamos de sobrepeso si su índice de masa corporal es más de veinticinco, es decir, excede sesenta kilos. Y entraría en la categoría de obesidad si su índice de masa corporal es treinta, lo cual equivalería para una persona de esa talla a un peso de más setenta y dos. Y obesidad más avanzada, grado dos, sin hablar de la grado tres, ya sería un índice de masa corporal, más de treinta y cinco. Y equivaldría para una persona de uno cincuenta y cinco tener ochenta y cuatro kilos o más. Acá tenemos también patrones de talla de las más frecuentes que tenemos entre nosotros. Tenemos los mismos valores para alguien de un metro sesenta y cinco y de un metro setenta. O sea, se parece que el peso se acerca a la talla, pero no tan exactamente. En todo caso, el índice de masa corporal es el referente más simple. Es peso sobre la talla al cuadrado. Eso da el índice de masa corporal de cada uno y nos permite establecer si estamos en una zona ideal, en una zona de riesgo con sobrepeso, ya estamos en semáforo rojo, que ya estamos en obesidad, con todas las consecuencias que esto trae. La obesidad, como decía, siempre ha existido. Lo que es nuevo es la magnitud, la cantidad de gente que hay con ese problema actualmente, que antes era raro y frecuente y ahora es absolutamente común. Y eso ha cambiado en escasos treinta años. Lo que pasa es que el acceso de alimentos ha cambiado. Hace cuarenta años, los alimentos procesados que han existido de mucho tiempo empezaron a producirse a un nivel mucho más alto. La industrialización masiva, la distribución de insumos, las vías de comunicación, el transporte, barcos que traen cantidades gigantescas de harina. Nosotros importamos más de dos millones de harina, que sería un alimento procesado que procede del trigo y ya van hasta el último ricón del país. Empezó a darnos alimentos que tienen una cantidad de calorías por gramo de alimento mucho más alta que lo normal. En promedio, un alimento procesado tiene el doble de calorías que un alimento natural. Entonces, esto empezó a aumentar y con eso apareció un cambio en la cantidad de calorías que ingerimos. Y la cantidad de calorías que sobra, que no lo usamos para el consumo diario, el cuerpo no las elimina. Las almacena bajo la forma de grasa para los momentos de futuras hambrunas que nunca llegan y finalmente nos quedamos con tejido graso almacenado. Entonces, es común que la gente gane fácilmente uno o dos kilos por año a partir de los 20 años. Empieza con un peso normal y después de 15 años pasaba al rango de sobrepeso o de obesidad. Doctor. Sí, dígame. ¿Por qué es que esta comida procesada se vuelve adictiva? Como es un proceso industrial que se fabrica y se vende, se marquetea, entonces en la competencia para vender y poder producir, lo que es normal en cualquier actividad empresarial humana, producir lucro, ganancias, compiten. Entonces, van a quedar en el mercado los más agradables. Entonces, hay una competencia por cuál es el más agradable. Entonces, salen ese año 20 nuevos y los 4 o 5 más agradables quedan en el mercado. La gente los consume uno porque son más sabrosos, más ricos, más agradables. La otra razón es que compite también por el precio. O sea, ya no solamente uno busca que sea agradable, sino que sea más barato. Y finalmente también está el impacto de que sea de fácil asequibilidad, o sea, por ejemplo, es más simple si es un alimento no perecible, comparado con lo que siempre había antes, que eran alimentos que duraban un tiempo más o menos corto entre que se compran y se consumen. Entonces, la combinación de que sea agradable, de que sea relativamente barato, que sea no perecible, es una combinación atractiva. Y por otro lado, estaba disponible. Ya no era que uno tenía que ir a casa, cortar alimentos, preparar, hacer una olla y cocinar. Entonces, ahora ya estaban al alcance, estaban ya listos para ingerirse. Entonces, te harían un ingrediente, comodidad muy, muy grande. Entonces, toda esta combinación de factores hizo que empezaran a ser populares y que ser consumidos. No es ningún milagro que haya ocurrido así porque te reunían muchas características importantes. Y la otra cosa que después se ha exagerado en la siguiente generación de alimentos de este tipo, de alimentos chatarra, es que muchos de ellos estimulan, por el hecho de estar ya procesado rápidamente, los centros de placer del cerebro que están mediados por una molécula llamada dopamina, que es la misma que se estimula cuando uno consume esto, por ejemplo, nicotina o cocaína. Hay un disparo de dopamina y eso hace que uno eventualmente termina volviendo los ojos hacia ese alimento y tratando de consumir más. Porque hay una suerte de dependencia y casi adicción por el alimento. Entonces, a veces uno sabe que el alimento de este tipo le puede hacer mal, pero realmente la dependencia al alimento es tan fuerte que se siguen consumiendo. Es una combinación de todos los factores que antes no había en esa dimensión y que empezaron a que los alimentos sean consumidos en forma muy extenso. ¿Y cómo entran en relación a estos factores la comercialización y las estrategias de marketing de las grandes empresas? Bueno, como toda empresa que empieza a desarrollarse, eventualmente descubres que para vender tu producto le pones una marca y tu marca tiene que ser conocida. O sea, tienes que hacer marketing para que conozcan tu marca y eventualmente inviertes y si te va mal, fracasas, quiebras y desapareces. Pero si tienes éxito en la forma en la que mercadeas el producto y te va bien y ves que hay un retorno a la inversión por cada sol que inviertes en marquetear algo, te retornas cinco soles, entonces sigues invirtiendo. Entonces, posicionas una marca y al consumidor le vendes la idea de algo superior, ¿no? Porque nosotros cuando percibimos algo sensorialmente por el olfato, por la vista, por el gusto, esa es una componente de lo que a nosotros nos lleva a escoger una cosa u otra. Porque esa sensación primaria del olfato, la vista y del sabor con la cual medimos a los alimentos es modulada en el camino hacia la decisión final en los centros del cerebro por experiencias previas, por cosas que hemos tenido que nos han dado un recuerdo emocionalmente grato. Por eso muchas veces uno vuelve sobre experiencia de la infancia. Si a mi mamá hacía esta comida, y no solamente que la comida era agradable seguramente, sino que está vinculada emocionalmente al recuerdo de un entorno muy agradable. Entonces, uno está enamorado de todo ese paquete. No solamente la comida en sí, sino del impacto emocional. Entonces, si he consumido algo en un ambiente grato, compañeros, todos apreciaban y elogiaban la comida. Yo también me engancho al grupo, ¿no? Entonces, esto se autoalimenta. Recuerden lo que hablábamos del meme, que es un tema cultural en el cual se refuerza las señales sociales de aceptación del grupo con las que yo misma puedo percibir. O sea, que sea agradable, pero también está todo el paquete que lo vincula a un determinado alimento, ¿no? Y como, por ejemplo, algunas de las propagandas que solemos ver muy conocidas que relacionan la comida con las emociones, son, por ejemplo, las de Coca-Cola, ¿no? Que nos menciona Destapa tu felicidad. O las propagandas que asocian las bebidas como Inca-Cola y ciertos platos típicos peruanos. ¿Conoce usted algunas otras propagandas que traten de relacionar ese tipo de comidas o de alimentos procesados dañinos para la salud con las emociones o ya sea con la sensación de compra? Sí, el marketing realmente es masivo. La cantidad de dinero que se invierte en la industria alimenticia es gigantesca. Son cifras que son de cientos de miles de millones de dólares cada año. Y está absolutamente segmentada porque han sobrevivido y los más exitosos o más pequeños han desaparecido. Entonces las grandes corporaciones han... Entonces tenemos mensajes emocionales que empiezan prácticamente desde la infancia. Un niño que está en su tablet va a ver juegos y ahí aparecen personajes en forma de pequeñas papas que saltan, que son como personajes de la historia. Entonces el niño simplemente está viendo una historia que es interesante, pero también está recibiendo la idea de que está vinculada a cierto tipo de alimentos. Esta papita frita, esta almarca, de las tantas que hay. Por ejemplo, es común que alimentos para niños no encuentre sorpresas. El niño empieza a abrir un envase de este tipo de alimentos y encuentra una sorpresa agradable, un juguete. Entonces empiezan a establecer un vínculo emocional muy profundo. Pero esto se hace en forma sistemática y constante. Entonces uno, sin darse cuenta, casi inconscientemente, empieza a vincular ciertos alimentos con momentos agradables. Y se les vende la idea de, por ejemplo, esta promoción de destapa felicidad, daba la sensación cuando uno la veía de que al destapar había un momento mágico de que llegaba la felicidad y que te lo proporcionaba ese tipo determinado de gaseosa. La estapa de felicidad era un marketing poderoso. Uno le podrá parecerle muy, muy simple, pero emocionalmente eso nos queda y queda uno enganchado a ciertos recuerdos agradables y empieza a consumir. Y la próxima vez que escoja, eso va a entrar en la ecuación de elección. Entonces uno empieza a tener preferencias. Prefiero esta marca sobre esta otra marca o este alimento sobre este otro alimento. Y hay una competencia. Los alimentos naturales no suelen tener mayor mercadeo, pero los alimentos procesados sí y muy intenso. Entonces hay una competencia muy fuerte para que nos, digamos, estimula para consumir esto. Ha sido sumamente exitoso y por eso las inversiones han crecido de una forma logarítmica junto con su consumo. ¿Por qué cree usted que los alimentos naturales o los alimentos, por así decirlo, saludables, no tienen una gran inversión en el marketing? ¿No son rentables o...? Bueno, en el momento en que le ponen una marca, si uno entra a la industria alimenticia, encuentra que más conveniente si uno va a hacer inversiones importantes en ese rango es hacerlo a darle a un alimento procesamiento. Por ejemplo, el marketing que se hace por naranjas, por el arroz o por la manzana, es pequeño. Si ustedes lo comparen y se ponen a pensar, las propagandas que uno ve por ese tipo de alimentos es relativamente bien pequeña comparado con las propagandas que se invierten en alimentos procesados o procesados que son de grandes conglomerados industriales que tienen inclusive especiales departamentos de marketing, no departamentos, ejércitos de marketing, junto con ejércitos de innovación y desarrollo para hacer el alimento más agradable, menos perecible, más sabroso y de menor costo, ¿no? Todas las cosas que hace en una estructura de comercialización masiva que le puede o no dar éxito a los alimentos. Este es un ejemplo porque, como les dije, el epicentro de esto empezó en el primer mundo y quizás el primero fue en Estados Unidos. Esta es una prevalencia de obesidad de 32 años. Ya había unas tasas un poco altas de obesidad. Ustedes ven que la mayor parte del país está en prevalencias entre 10% menos el 10% de los colores más claros del celeste o entre 10 y 15%, era la mayor parte del país. Y algunas zonas un poco más rurales, como Mississippi, esto tenían prevalencias que estaban entre 15 y 20%. O sea, había una obesidad, no era nada infrecuente, siempre existió, pero no era de unas cifras alarmantes. Pero ya había empezado el problema este de la comida chatarra y estaba cosechando sus primeros frutos. La siguiente diapositiva nos muestra que después llega algo más intenso, que es los consumos de alimentos ultraprocesados. O sea, no solamente eran alimentos procesados, sino eran ultraprocesados, que eran alimentos que tenían en el desarrollo del procesamiento alimenticio, era algo nuevo, con lo cual ahora convivimos. Los alimentos ultraprocesados son altamente procesados. Eso implica fábricas. Mientras más grande, mejor, porque el procesamiento o la fabricación en masa baja los costos. Entonces, se produce en grandes centros agroindustriales. Ya no se parten de una materia prima determinada, sino de un alimento sacan la materia prima para moverla. O sea, puedes obtener ya no grasa que viene como de un alimento determinado, sino ya viene grasa que se ha retirado, procesado químicamente, y ya tienes tú prácticamente un componente que se llama grasa. Ya no es de un alimento determinado, sino es grasa, es carbohidrato. Y eso se combina. Entonces, usualmente, por razones de sabroso, la sal le inclementa en una medida lo sabroso que puede ser un alimento. Ustedes habrán probado una carne con sal o sin sal, se dan cuenta que hay una diferencia en cómo lo valoramos de sabroso. También lo dulce es un ingrediente que le puede dar contenido más sabroso alimento. Y la grasa. La grasa tiene poco sabor, pero en la lengua se le percibe como una sensación agradable, a pesar de su poco sabor. O sea, la precisión de grasa en la lengua nos hace que sea un alimento agradable. Y si es el fruto de la evolución, antes teníamos poca posibilidad de obtener alimentos ricos en calorías. Más bien sufríamos por obtener alimentos. Entonces, obtener alimentos ricos en grasa, en azúcares, era positivo para la supervivencia. Pero ahora que eso sobra, eso a su vez se ha vuelto una trampa contra nosotros. Y además le ponen cosas que usualmente no se utilizan en cocina. Estabilizante, conservante, que no se utilizan cuando uno hace una cocina común en casa. Que le mejora la cualidad sensorial del alimento. Entonces, por un lado es más sabroso. El hecho de que sea fabricado en masa es más barato. Más barato. Y la cualidad sensorial del alimento mejor. Y sobre eso se le añade marketing. Entonces, uno inconscientemente recuerda que cuando era niño, o si es un niño, vio a la papita frita de tal marca bailando en un dibujo animado que a uno le gustó. O un personaje que es su héroe. Entonces, la próxima vez va a inclinarse ya emocionalmente por determinada marca. Y esto es de alta rentabilidad, ¿sí? ¿Y estos alimentos, tanto los alimentos procesados como los alimentos ultraprocesados, si los comparamos con los alimentos naturales, llegan a alimentar, a cumplir su función de ser energéticos, de cumplir con la saciedad y de brindarnos los componentes que requerimos para la alimentación? El mayor problema de los alimentos procesados y ultraprocesados es que tienen una carga calórica muy alta. Entonces, nosotros en un día podemos comer 1.500 calorías, 1.800 calorías, si es lo que necesitamos comiendo una alimentación promedio sana antes del avenimiento de la chatarra. Ahora, comemos una cantidad quizá en volumen parecida, pero como tiene una carga calórica muy alta, tenemos ingriendo 1.000 calorías más cada día fácilmente. Entonces, el mayor problema que tiene es que tiene un exceso de calorías. Respecto a las vitaminas, yo le digo elementos, la deficiencia que tienen no es significativa. Realmente, el gran problema de estos alimentos es la carga calórica muy alta que tienen. Y nosotros combinamos alimentos naturales con alimentos ultraprocesados. Eventualmente, la gente termina comiendo de algún modo una fruta, una menestra, es un choclo, es parte, no solamente que comemos, es solamente ultraprocesados. Entonces, solamente por ese lado, el requerimiento de vitaminas y oligodos no es un problema. El gran problema es el exceso calórico que el organismo no elimina, lo almacena. Ustedes ven acá como en pocos años, porque ya había explotado esto, los alimentos procesados, microprocesados en Estados Unidos, ven como ya no hay nadie con menos de 10%. Todos los Estados Unidos empezaron a tener una prevalencia de obesidad en más del 10% de su población, o más del 15% con obesidad en poquísimos años. Esto es una epidemia. Y la siguiente lámina nos muestra cómo ha seguido en los siguientes años. Y esto ya es una cosa realmente de terror. Cómo en 10 años se hace a incidencias que van encima del 20, 25% de obesidad. O sea, realmente en ese periodo de tiempo, cuando llegan estos alimentos y la gente los empieza a consumir masivamente, explota la epidemia. Esto mismo ha pasado en el país. Un poquito más tarde, pero ya pasó. Ya nosotros estamos inscritos dentro de la pandemia mundial de obesidad. Y esto ya es la cifra más... Ya realmente se ha puesto todo en colores de 25, 30%. O sea, empecemos, recuerdan, en menos de 10% y ahora terminamos en que la mayoría del país está en 25%. Que son cifras gigantescas. Son millones de personas que no eran y se han vuelto obesas, ¿no? Y especialmente sensibles a este problema son los niños. Porque siquiera los adultos mayores de nuestro país, en su primera parte de desarrollo, cuando eran niños, no tenían esta exposición masiva. Pero actualmente los niños ya empiezan a tener el tema de obesidad infantil desde pequeños, con todas las consecuencias que esto trae. Es un poco resumen de cómo ha pasado la cosa de colores relativamente no muy malos en 1990 a cómo va la aparición al 2030. En que vamos a tener prevalencias en casi la mayoría de estados de más de 40, 50% de obesos. No de sobrepeso, sino de obesos. Entonces realmente se está convirtiendo en un país de obesidad. Esta epidemia ya se empieza a estabilizar. No es que el 100% va a volverse obeso, no. Pero ya se produjo un daño. Eso de repente que en una población de 300 millones aparezcan 150 millones de obesos, pues es una condición de alta problema de salud pública por todas las consecuencias que trae. No solamente es el tema estético de pérdida de la autoestima, pérdida de capacidad laboral. Bueno, está claro de que el paciente que se vuelve obeso empieza a tener un ingreso promedio menor por diversas razones, desde su contratabilidad a su desempeño laboral. En fin, se pierde mucho en la parte, pero en la parte de salud se pierde más todavía. ¿Cómo estamos en el Perú? Bueno, como ven, hay zonas del mundo como China, Japón, Corea, en que este es un problema menor. En África también. En Europa, por ser el país del primer mundo, ya han empezado a corregir y está bajando. Están con colores no tan alarmantes. Entonces, nosotros estamos, sí, con cifras bien altas, ¿no? Ahí ven a Perú, Chile, Argentina, Colombia, con cifras muy preocupantes, de alta tasa obesidad. La pandemia ha afectado a todo el mundo más a unas zonas que a otras. Nosotros hemos sufrido bastante. Por ejemplo, el país latinoamericano más complicado es México, pero en Perú tenemos también problemas serios en esta dirección, ¿no? Bueno, ahora ya lo tenemos, este no es una imagen rara. Antes esto era, no existía. Antes, hace unas décadas, niños obesos simplemente no había. Era una cosa extraordinariamente rara. Había adultos que habían tenido tiempo para volver a ser obesos, pero niños no. Ahora ya ustedes saben que es común salir a la calle y no les es raro encontrarse con niños obesos. Niño obeso ya es un drama porque implica un pronóstico de largo plazo realmente serio porque producen cantidad de enfermedades. Tanto así que la historia de la humanidad ha estado marcada porque cada siglo que ha pasado, la esperanza de vida ha ido aumentando. 35, 40, 50, 75, 60, 65, 70, 75 años de esperanza de vida. Esta generación, la de los millennials, que ha sufrido todo el impacto de la chatarra y de la obesidad, es la primera generación, después de miles de años de registro de longevidad humana, que va a vivir menos que la anterior. Pese al gran progreso de la medicina, nueva fármaco, nueva forma de abordar enfermedades, nuevas cirugías que han hecho cambios dramáticos en las expectativas que podemos tener, la chatarra y la obesidad se han comido todas esas ganancias. Iba a vivir menos que la anterior, un poco menos que la anterior. Es primera vez en la historia de la humanidad que vamos a retroceder por esta pandemia. Es por las grandes consecuencias que trae y por lo extenso del problema. Si fuese un problema chico que afecta a 2 o 3% de la población, probablemente no tendría el impacto que tiene. Pero al afectar así a grandes segmentos poblacionales, las consecuencias también son gigantescas. La siguiente nos muestra los 20 y pico problemas en los que la obesidad tiene un rol central. La mayor parte de estas condiciones tienen varios factores detrás. Generalmente hay factores genéticos, factores ambientales. Pero en todos estos tienen en común que la obesidad tiene un rol central. De no ser obeso el paciente no tendría muchos de estos problemas. Por esta razón, cuando yo era un, esto, aunque no crean, yo era un interno de medicina de 24 años. Veíamos diabetes, pero era infrecuente. Estaba restringida prácticamente a la gente más de 40 o 50 años. Ahora se ve en gente de 30, de 20 años, adolescente, 15 años, ya está con diabetes. Eso sí no se veía antes. Realmente ha cambiado. Y lo que pasa es como ha cambiado lentamente, uno no se da cuenta que hay un cambio de tipo epidémico. Es una epidemia de lenta explosión, pero igual es una explosión destructiva. Y es la causa más importante de daño en la salud en este siglo, en el siglo XXI. Hemos superado el tabaco en gran medida, no totalmente, pero en gran medida. Y ahora nos enfrentamos al tema de la obesidad. Lo vamos a superar, pero va a tomar décadas para que esto cambie. Hipertensión arterial con todos los problemas que trae, aterosclerosis. Las que están marcadas en negrita y subrayadas son las más frecuentes y las más graves. Enfremia coronaria, osteoartritis, gente que prematuramente desgasta especialmente la rodilla y empieza a cojear, usar bastón. Y ha perdido calidad de vida a cierta edad, ¿no? Podría haber tenido osteoartritis. Quizá tenía genes para osteoartritis, pero haberle empezado a los 80, no a los 55 años. La mitad, casi la población en el Perú, tiene hígado graso. La mayoría, buena parte de los que tienen, simplemente tienen grasa en el hígado. Pero un grupo importante, como la tercera parte de estos pacientes, la grasa en el hígado estimula una reacción inflamatoria que le llamamos hepatitis grasa. Le llamamos técnicamente osteoepatitis no alcohólica. Se comporta como un hígado de alcohol. Que también da osteoepatitis alcohólica. Si uno ve un paciente con osteoepatitis y le pregunta, si el consumo de alcohol es masivo, probablemente sea por alcohol. Si no es así, probablemente sea por chatarro. Y la osteoepatitis, esta inflamación que transcurre lenta y silenciosamente por años, eventualmente da cicatrices en el hígado, producción de fibrosis, eventualmente el hígado empieza a endurecerse. Si viene de cicatrices, se transforma en una cirrosis, que es una condición incurable. Con la única salida final, razonable, es el trasplante de hígado. Aparece de amigas alzheimer en una proporción que no debería haber. Amnia del sueño, gente que ronca porque se le ha tapado la vía aérea, porque se le ha filtra de grasa toda su vía aérea alta. Y por momentos deja de respirar. Y eso hace de que la noche, transitoriamente, se cierre su vía aérea. El paciente típicamente es alguien que ronca y eventualmente, donde son ronquidos, se tapa totalmente la vía aérea y no ingresa aire. Pero como uno está justo en ese momento en que se tapa la vía aérea, está en sueño profundo o empezando en sueño profundo, hace esfuerzo para respirar por estimulación de los centros respiratorios, como digamos instintivamente, pero entra en el aire, porque la vía aérea está tapada. Hasta que empieza a despertarse. Y justo antes de despertarse, casi se va a sentar y en ese momento, como ya está casi despierto, se abre la vía aérea. Y el paciente empieza desesperadamente a respirar. O sea, esas formas en que uno se ahoga, se repiten muchas veces en la noche. Entonces el paciente, en ese momento en que el oxígeno baja, su cerebro sufre, su corazón sufre, se descarga cantidades masivas de adrenalina, la presión arterial se dispara, en esos periodos de asfixia, que pueden ser 20, 40, 50 veces cada noche. Pero uno no se da cuenta porque no llega a despertarse. Los que lo observan se dan cuenta que ronca muy fuerte y que eventualmente, en un momento dado, deja de roncar, no entra aire y se le ve al paciente dormido, que hace esfuerzo por respirar, pero uno se da cuenta que no le entra aire. Hasta que generalmente empieza a despertarse y después bruscamente empieza a recuperar el aire que perdió en el periodo de asfixia. Y al día siguiente tiene muchos sueños porque no ha obtenido buena calidad de sueño que se considera un sueño profundo, porque cada vez que entra un sueño profundo se asfixia. Entonces durante el día se duerme. Sube a un transporte, está en el banco esperándose y se duerme. Se duerme con gran facilidad. Tiene mala calidad de sueño y tiene sueño hipersomnia. Tendencia a dormir con gran facilidad durante el día. Doctor, si ahora estas enfermedades se están viendo a edades más tempranas, ¿cómo cambia esto el pronóstico de los pacientes? Por ejemplo, ¿cómo cambia el que un niño o un adolescente sea diabético y cómo va a ser su pronóstico a lo largo del tiempo? Muchas de estas enfermedades son silenciosas y producen un daño a largo plazo. Es como fumar. Uno no es que fume y al mes siguiente está gravemente enfermo por fumar. El tabaco para dañarnos toma años, décadas, pero llega y produce gran daño. Igual, este tema de la obesidad, todas estas condiciones, muchas de ellas son silenciosas, pero eventualmente en el tiempo daña. Entonces el hecho es que uno empiece este ciclo de obesidad muy temprano, de la infancia, que es como empezó a hacer ahora, tiene más tiempo para dañarse. Entonces ya tenemos diabéticos en sus treintas que ya están complicados, tienen las complicaciones graves de la diabetes, pacientes que entran a diálisis. En el Perú tenemos en diálisis como ciento cincuenta mil personas que sobreviven porque tres veces por semana van a lavarse de la sangre en un centro de diálisis. Y es una tortura porque se pasan horas, les ponen agujas inmensas para sacar y meter la sangre lavada. Y el sesenta por ciento de ellos son diabéticos. O sea, la causa más frecuente de pacientes que llegan a diálisis es la diabetes. También la causa de lejos más frecuente de amputación es diabetes. Y en el Perú la causa más frecuente de lejos de ceguera es la diabetes. Son complicaciones crónicas. Entonces, si alguien empieza más temprano este problema, tiene más tiempo para dañarse. Porque una cosa es empezar a ser diabético a los setenta años y tener complicaciones a los ochenta y cinco que empezar a los quince y estar complicado a los veinticinco, treinta años. No solamente hay más y no se ha corrido. Empieza más temprano y hay más lapso de tiempo para que esto se produzca. ¿Y estas patologías se relacionan entre sí, doctor? Sí, vienen agrupadas porque como la causa es la misma, en no todos, como hay otros factores, no todos hacen lo mismo. Pero como son tantas, es imposible que se escapen de tener varias de estas. Es como que a uno le dan a tirar el dado y le dicen, ¿cuántas veces te va a sacar seis? Bueno, si tira el dado diez, veinte veces, es imposible que tire veinte veces y no salga seis en algún momento. O sea, probablemente en su camino va a encontrar dos, tres, cuatro de estas condiciones que son todas, algunas de ellas bastante, bastante serias, incluyendo las de cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama ha aumentado muchísimo, por una serie de factores, pero el más importante es la aparición de obesidad. O sea, como la gente ha pasado de peso normal a sobrepeso y es un riesgo. Ser obeso es un riesgo mayor. Pero como masivamente la población ha subido de peso, ha ganado más grasa, y esa grasa, ese tejido adiposo acumulado es tóxico, eventualmente son factores que predisponen, adelantan e incrementan la aparición de, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de endometrio, que son de los cánceres más frecuentes que ocasiona la obesidad. No es el único factor, pero pasan a ser factores bien importantes. Probablemente no se robe eso, no hubiese hecho ese tipo de cáncer. ¿Y cómo estamos en el Perú? Este es un estudio relativamente reciente, antes de la pandemia, realizado en más de 30.000 adultos. Bueno, eran gente más de 15 años, eran adolescentes y adultos. Hay muchas formas de medir la obesidad. Una de ellas, que es un poquito menos simple, pero bueno, es la técnica que se utilizó, pero es de buena precisión, es medir la obesidad abdominal. Es decir, la cantidad de tejido graso que se deposita en el sitio preferido, que es en el abdomen. Y ahí tienen las cifras que se consideró obesidad. Sí, obesidad no, más de 94 centímetros de circunferencia abdominal. Se mide como un centímetro la circunferencia abdominal en varones y mujeres. Se encontró que esta es la... Es bien alta, ¿no? El departamento con la prevalencia más baja es Huancavelica, pero 33%. O sea, 33% de la población obesa es alto. Claro, hay departamentos que están más oscuros, que tienen más. Lima tiene más, igual que el Callao, Tumbes, Arequipa, Moquehuatán, los departamentos de la costa. Pero igual, todo el país está con la plaga. O sea, en la selva se ve de un color más tranquilizante. Pero tranquilizante relativo a lo mal que están otros. Por ejemplo, acá, Loreto, 46% de obesidad. La libertad, 57%. O sea, son cifras realmente totalmente alarmantes. O sea, siempre ha existido, pero nunca a este nivel. Y esto es mundial. En todo caso, está en todo el Perú. Y regionalmente más en unos sitios que en otros. Pero es absolutamente todo el Perú. Ningún departamento escapa de esta triste realidad, ¿no? Nos están haciendo una pregunta. Nos están preguntando cuánto ayuda la política de poner octógonos en los alimentos que se comercializan. O simplemente no ayudan. Sí, sí ayudan. Sí ayudan. Es una medida tibia, pero es mejor que nada. Es un buen inicio. Para implementarla, la industria alimenticia ha peleado, ha hecho lobby, ha puesto gran cantidad de obstáculos. Porque obviamente atenta contra lo que ellos consideran que es la libre elección del público. Lo cual es libre, entre comillas. Porque sí es cierto, a uno nadie le obliga a comer chatarra. Pero, digamos eso, ignora el de que hay un acondicionamiento de marketing muy intenso que nos lleva a la chatarra. Está muy asequible. Es muy sabrosa. Emocionalmente nos las han conectado a momentos felices. Y, bueno, es un marketing poderosísimo. Es un primer paso inicial tibio que ha demorado años en implementarse. Lo cual muestra de cómo es natural. No era de esperar otra reacción de que la industria alimenticia va a pelear porque esto no es una cosa. O sea, igual que en su momento hizo la neta tabacalera, para llegar a poner en cada cajita de cigarros la imagen realmente muy alarmante de un paciente con cáncer de pulmón o cáncer de mama. Pasaron años. La industria peleó con uñas y dientes esto. Eso. Pero realmente se llegó y se han conseguido grandes resultados. Vamos a llegar a ese punto. Pero todavía nos falta, nos falta año. Yo he tenido oportunidad de estar en países en los que entra alguien de Latinoamérica a un restaurante y de repente piden una gaseosa y limitan a los niños. Y la gente del lugar voltea y los mira con terror. Como un adulto es capaz de darle gaseosa a un inocente niño. Les parece una cosa brutal. A nosotros nos parece absolutamente normal. Recuerden este de los memes. Culturalmente nos parece que eso es parte del paisaje diario y normal y deseable. Y más bien muchos momentos de felicidad los acompañamos de cierto tipo de chatarra. O no, no todo lo que comemos está mal. Pero muchas veces la chatarra está vinculada a eventos culturales, sociales que para nosotros son importantes. Pero eventualmente esto va a cambiar. Por ejemplo, si ustedes ven a sitios más pudientes en el Perú, un distrito de clase muy alta, por ahí tendrán una tienda y encuentran que no venden gaseosas azucaradas, sino solamente cero. Lo opuesto, van a un sitio menos privilegiado económicamente, no encuentran cero. Encuentran solamente gaseosas con azúcar. ¿Por qué? Porque la gente más informada ya empezó a mirar la cosa de modo diferente. E inclusive ya han paseado de la gaseosa al lago, ¿no? Como un progreso saludable, ¿no? Ya como una cosa cultural que quizá las próximas tengamos ocasión de hablar en detalle. Este es un problema gigantesco y qué alternativas tendríamos para tratar de resolverlo, ¿no? Nosotros cuando planteamos la idea de hablar sobre el problema de la obesidad y de esta pandemia silenciosa del siglo XXI, coordinamos con el doctor Casas para verlo en dos sesiones. La primera parte, el día de hoy, que hemos visto todo el contexto, todas las patologías y las causas de por qué se ha ocurrido esta pandemia. Y el próximo viernes para hablar, bueno, ya tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se puede hacer? Porque como bien el doctor lo dijo, así como se pudo enfrentar a la industria del tabaco, y tardó un tiempo, pero ahora se han implementado normativas con las cuales nosotros podemos vivir en lugares libres de tabaco y evitar enfermedades como el cáncer. Vamos a lograr también, mediante medidas, no solo instauradas por el gobierno, sino medidas que cada uno de nosotros debe de realizar en casa, realizar desde los padres enseñar a sus hijos y desde la educación para poder revertir esta situación. Entonces, los invitamos a que el próximo viernes para ver, bueno, tenemos esta problemática, ¿qué podemos hacer? A lo largo de los años, ¿usted ha visto cómo ha cambiado el panorama de las enfermedades asociado a los cambios alimenticios? Sí, es justamente una de las cosas que me empezó a motivar, porque después de años de ver, por ejemplo, diabéticos, cada vez más, cada vez más, uno empieza, y por la experiencia que tuve en provincia alta, que no había, no había porque simplemente no había chatarra. He tenido 30 años después la ocasión de volver y ya hay diabéticos, ya hay hipertensos, porque llegó la chatarra y llegó la obesidad con la chatarra. Y ahora la obesidad ha aumentado grandemente. Y quería dejarles con dos imágenes de esta. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina, una de las cosas que me sorprendió y se me quedó es que tenía profesores de medicina que en el aula fumaba durante la clase. Y después, cuando pasé a hacer los primeros años de clínica en los hospitales, no era nada raro ver que la gente que pasaba la visita, que era el jefe, el asistente, los residentes de entrenamiento, los alumnos como nosotros, varios de ellos fumando alrededor del paciente. Iban de una cama a otra. Entonces, fumar era algo absolutamente natural. Se fumaba en el cine, se fumaba en los aviones, se fumaba en los restaurantes. Cuando entró a un restaurante, lo primero que a uno le acercaba era el cenicero. O lo ponían, porque todo el mundo fumaba. A ustedes ahora se darán cuenta que lo que les comento les parecerá extraño, de otro planeta. Así era. Es como ahora la comida, o sea, darle chatarra a un niño. O sea, no es normal. La tía que no le invita, es absolutamente normal. Pero eso va a cambiar. Por supuesto que va a cambiar, porque esto ya se ha hecho conciencia. Y actualmente ya hay países que han empezado a cambiar. Y acá en el Perú ha empezado un pequeño segmento de la población a cambiar. Pero esto se va a hacer finalmente masivo. Va a ser en 40 años, va a ser en 20, ojalá que sea en menos. Pero va a tomar tiempo, pero va a cambiar. Pero estamos en el peor momento. Y la otra imagen que quería dejarles era, llegan a una universidad grande, en la noche, en combinación con la universidad, autorizados, ponen un nuevo dispensador de alimentos. En la noche instalan un nuevo dispensador que vende gaseosa. Al día siguiente pasa un estudiante, pone una moneda, sale, pero no sale una gaseosa como le había pedido, sino salen dos. Se sorprende. Y lo comenta, viene otro, pone, y salen dos. Entonces de repente los jóvenes, chicos de 20 años por mes, se acercan y empiezan, ¿no? Y pon, no te creo, y no salen dos, salen tres. Entonces, se hace un tumulto, hay 80, 100 jóvenes mirando a la máquina, incrédulos, y de repente alguien pone una moneda, cuando ya hay un número crítico suficiente, salen dos gaseosas, debajo sale una pizza. Entonces, al final es una inversión de marketing, algo costosa, pero en gente joven genera nuevos fieles. O sea, seguramente la próxima vez que uno de esos jóvenes, en un momento de su vida, tenga que escoger una marca gaseosa, la posibilidad de que se escoja esa marca, que lo había hecho reír, le pareció tan graciosa, se le ha quedado en la cabeza, escoge esa marca. Esa es la montaña de dinero que dispone la industria alimentaria para conseguir nuevos fieles a sus productos. Y nosotros somos los fieles, pero bueno, no sabemos qué nos regala eso en el futuro. Dolor y enfermedad. Antes de culminar con este conversatorio, quería hacerle una pregunta. ¿Por qué CRE eligió el tema de alimentación saludable u obesidad para dirigirnos hacia el público en general de manera de salud pública? Porque estas herramientas de información están en manos de cada persona. Se puede llegar por grupo, por conversatorios, socialmente, por los medios. Pero lo que he visto a lo largo del tiempo es que cuando interviene individualmente, responde. Un grupo responde, cambia y después agradece. Algunos no, no todo el mundo va a cambiar, naturalmente. Pero el primer paso para cambiar es conocer. Después, a veces el conocimiento nos emociona tanto que dice, voy a cambiar. Tiene las ganas de cambiar. Y la última parte que es también difícil es, no solamente hay que tener las ganas, hay que hacerlo. O sea, a veces la gente es ganada por la dependencia, la adicción, la costumbre, y no, no lo hace. Pero si uno habla con cuidado con 100 personas, 70, 80 comprenden claramente, 40, 50 de esas están dispuestas a cambiar y finalmente 20, 30 lo hacen. Pero esos 20, 30 justifican el esfuerzo plenamente. Ok, doctor Casas, muchas gracias por compartirnos sus vivencias, su experiencia y su conocimiento. Espero que todas las personas que se han conectado y que van a ver este video puedan conectarse la próxima semana para, bueno, ya hemos visto la problemática y vamos a ver las posibles soluciones y a dar la respuesta de si, si es que de verdad hay medidas para contrarrestar la obesidad, el problema de la obesidad. Como dijo el doctor Casas, cada uno puede tomar decisiones que nos lleven a mejorar o no nuestros estilos de vida. Sin embargo, enfoquémonos también en la niñez y lo mejor que le puede regalar un padre a sus hijos son años de vida. Y a través de la alimentación, una buena alimentación, podemos lograr que nuestros hijos, los jóvenes vivan mucho más y vivan con mejor calidad. Les agradezco a todos los que se han conectado. Muchas gracias, doctor Casas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación.